Hola. Bienvenidos a este video. Hoy veremos con mucho cariño cómo ver todas las imágenes de todos los documentos en tan solo una ventana y además muy fácilmente. ¡Vamos allá! Pues vengan a esta página y sigan mis pasos para descargar. Este programa es totalmente gratis, no consume recursos prácticamente y encima no tiene ni tan siquiera que instalarlo. ¿Qué le parece? Se descarga en un archivo comprimido, así que vamos a hacer clic derecho y extraer todo. Luego abrimos este archivo. ¡Estupendo! Si tienen que cambiar el idioma, es fácil, se cambian en las letras LNG. Hay muchos. Vamos a agregar documentos. Pueden ser de todo tipo, de procesadores de texto, de PowerPoint, Excel, etc. Automáticamente se cargan todos los documentos que habían en la carpeta elegida. También es posible arrastrar manteniendo el botón izquierdo del ratón. Ya pueden ver las imágenes, hay varias vistas. Observen. Si quiere tener todas las imágenes de todos los documentos, tiene la opción de exportar todo. ¿A qué es genial? Luego tiene un exportar todo más pro, con el que puede hacer que después de exportar se ponga en espera el PC o se cierre el programa. Para quitar los documentos, utilice el botón de restablecer. Esto es todo por hoy. Ojalá me puedan apoyar con un me gusta y un comentario. En cualquier caso, gracias por la visita y buen día.